Que cuando miro tus ojos Que cuando miro los míos Yo rabio por dentro Que cuando quiero entenderte No te comprendo Me has hecho daño en el alma No me arrepiento 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 A darte una huertecilla, ay, pa' la muralla de aún ¡Como! ¡San Andréa! ¡San Andréa! ¡Como! ¡La zarza mora! ¡Ay, como! ¡La zarza mora! ¡Ay, como! ¡La zarza mora! ¡San Andréa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que por decir, ay, por decir! ¡Ya te amores, no me quieran a mí! ¡Ay, ya te amores, no me quieran a mí! ¡Ay, ya te amores! ¡Ya! ¡Nelido! ¡Anda! ¡Vamos allá, señora! ¡Pa' que toma! ¡Baila guapa! ¡Que baila bien! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!